muy buenas amigos de web es costa rica bueno después de bastante tiempo sin subir episodios de my club retos a prisa estamos de regreso ahora sí bueno con todas las ganas ya que estamos en la división 6 en el último episodio habíamos ganado dos partidos y habíamos perdido uno así que tenemos seis puntitos y bueno necesitamos seguir sumando para acercarnos a ese sueño que es estar en quinta división gracias a nuestro amigo madar porque generosamente en apuesta que perdí contra él jugando un amistoso acá en el canal no quiso que se fuera obama ya por el bien de la serie y bueno la verdad que si nos hizo mucho mucho bien y bueno lo vamos a ver durante todo el vídeo vamos a ver a qué me refiero amigos y bueno después de que obama ya empezó abriendo el marcador también carrasco que es de nuestros nuevos fichajes acá en my club marcaba el 2 por 0 bueno 22 minutos uno pensaría que un 2 por 0 ya estaría cocinado un rival que prácticamente está al minuto 20 empezó a reaccionar como pueden ver ahí bueno ese disparo de Thierry Henry tengo que decir así es una de mis de mis sueños en la leyenda o sea me gustaría tenerlo a Thierry Henry ya que es mi jugador preferido en toda la historia sin ser así tengo que decirlo amigos y bueno tengo que tenía que verlo como rival en esta ocasión pero Firmino ponía el descuento pero bueno nosotros estábamos jugando bien no pare no no nos parecía en ese momento que se nos fuera a complicar el partido seguíamos llegando esta ya que era la segunda parte ojo a obama ya se iba disparo y por poquito amigos ahí rozando el rozando el poste bueno desgraciadamente no entró aquí nos avisaba un poquito el rival de que de que se nos iba a venir más adelante al final del partido cabezazo y bueno para suerte nuestra se va por fuera tony cross vio el espacio disparo y arriba bueno pero seguíamos arriba en el marcador estábamos jugando bien pero también el rival ya empezaba a tomar confianza aquí era el minuto 71 cabezazo y bueno otra otro hizo más del rival marquete ahí bravo con su defensa con toda razón pero bueno mis amigos vean esto minuto 89 bueno prácticamente 90 el primer centro salió bien salimos bien librados con piqué pero bueno al segundo intento cabezazo y bueno no lo podíamos creer increíble dos por dos se nos escapaban dos puntitos de tres que ya tenemos en el bolsillo lamentable lamentable pero bueno así es esto amigos así se nos así es el fútbol se te puede escapar si si no liquidas cuando tiene que ser se te escapa al final pero bueno un puntito son siete nos faltaban si ganamos los dos partidos restantes podíamos mantener la categoría se nos venía este rival de argentina bueno fiel seguidor al river plate y como tal nos ponía a jugar en el estadio el monumental de real plate la verdad gran escenario este sinceramente y bueno amigos tengo que decir que este te voy a contarles una anécdota de este partido pero se les contaría al final del mismo aquí empezaba el rival de una buena manera disparo y marquete y como siempre marquete siempre se hace grande siempre nos responde a la hora buena ojo acá y niesta pasecito para lucas almohada el brasileño y adentro bueno era justo porque ya había tenido las mejores ocasiones el rival y era dos por era pero uno por cero en 20 minutos se venía otra más y aquí ojo el palo pegó en el palo y dichosamente no le quedó al rebote bueno salíamos bien librados de ahí empezamos ahora si a reaccionar un poquito y aunque mayán como en el partido anterior siempre marcando el primer golcito y empatamos esto agarramos confianza ojo a up mayán para icardi que pasaba para tony cross tony cross intentaba buscar icardi pero bueno desgraciadamente para el rival se estrelló en defensa y autogol 2 por 1 estamos arriba pero bueno recordemos que este marcador lo tuvimos por muchos minutos en el último partido y al final pasó lo que pasó ojo acá increíble saúl de los nuevos fichajes también en my club la que se perdió y el disparo aquí bueno la segunda ocasión y se fue por fuera acá se venía de nuevo a up mayán pasecito para quien para saúl no esto no podía ser real amigos no podía ser estamos teníamos dos claras con saúl y la toda la cerró ojo acá se quitó a a todo mundo acá neymar pero marquete estaba atento se la quitó a los pies 77 minutos amigos y bueno estaba preocupando ya porque teníamos opciones y perdonamos 79 minutos acá ojo que se venía acá revivimos todos los fantasmas del último partido bueno dichosamente el rival no no pudo centrar de una buena manera acá presionado ojo la la perdida piqué y en el palo era increíble la suerte que teníamos este partido sinceramente con todo lo que pasó era para ganarlo dichosamente bueno lo pudimos ganar tres puntitos más ahora teníamos 10 tengo que decirles amigos que al final de este partido el amigo marcelo me mandó un mensaje no lo esperaba de que de que fue un buen partido que cualquiera lo hubiera ganado y sinceramente así fue pero menciono esto porque rara vez en my club un rival pierde y te felicita o sea es poco visto pero bueno es una prueba de que también existe la deportividad en esto así que felicitarlo y si algún día llega a ver este vídeo la verdad que muchas gracias por ese gran partido de marcelo se venía el último partido este amigo era de guayaquil de ecuador y bueno usaba el palestino no escogíamos el anfil la verdad es un estadio que me encanta se venía y cardia en la primera jugada y bueno intentó hacer la lujo a manos de un aroma facilito se venía ojo hay en roben disparo y por fuera bueno empezamos movidito el partido pero no tantas ocasiones como pueden ver aquí 38 minutos pero quien más quien más que el que abre los marcadores para nosotros gracias a mar ahí está a pemayán haciéndonos esos golcitos salvadores pero al final del primer tiempo bueno nos marcan de cabeza uno por uno balde agua fría se venía la segunda parte y aquí estaba este golazo de carrasco bueno de las últimas adquisiciones al equipo como mencionaba ahora y ese bolcito se ha asociado muy bien como ve mayán increíblemente ahí carrasco 66 minutos y el mismo marcador de siempre el 2 por 1 a estas alturas siempre lo teníamos a favor uno se nos escapó que fue el 2 por 2 el otro lo agónicamente y con suerte lo lo pudimos ganar pero acá que golazo de taquito y de todo se hizo ve mayán 3 por 1 ya como para más tranquilidad pero el rival empezaba empezaba a acercarse un poquito aquí extrañamente después del 3 por 1 empezó a llegar un poquito al lag ahí ya le hacía números yo a ver si no se desconectaba el partido y fue cuando mejor mejor fútbol pudo hacer nuestro rival y tuvo estas ocasiones claras pero dichosamente para nuestros intereses se fueron por fuera ojo se disparó y le quedó servida a obé mayán que estaba estaba de manita sudada con el gol pero eso no era todo amigos acá en tiempo de posición que golazo de lujo acá obé mayán 5 por 1 liquidado y estábamos oficialmente ahora sí manteniendo la categoría este era este partido era era partido especial así que era doble bonificación 605 ahora sí de deportividad y como podemos ver amigos sumamos 13 puntitos en el próximo vídeo se vienen tres partidos donde con sólo que ganemos uno o logremos tres empates estamos en quinta división que es lo máximo que ha podido llegar en en my club en pez 16 fue cuando llegué a quinta división gracias amigos a todos por apoyar esta serie nos vemos en un próximo episodio pez nos une pura vida chao